¿Qué pasa en nuestras escuelas? Un espacio creado para que los padres de familia conozcan acerca de todo lo que ocurre en las escuelas del Distrito Escolar de Madison. Con entrevistas, maestros, horarios, inglés como segundo idioma y muchos más temas de interés para toda la comunidad latina de Madison. Mamá, papá, prendan la radio y escuchen la movida que ya está a punto de empezar. ¿Qué pasa en nuestras escuelas? ¿Qué pasa en nuestras escuelas? Un programa del Distrito Escolar Metropolitano de Madison. Muy buenos días, tengan todos ustedes y bienvenidos a nuestro programa en esta mañana de jueves 20 del mes de junio. Saludándoles, soy Lupita Montoto y ya lista por aquí con nuestro panel de invitadas por parte del Distrito Escolar Metropolitano de la ciudad de Madison. Y hoy nos toca qué pasa en nuestras escuelas, nuestras queridas Clarita y Claribel ya con nosotros aquí en el estudio. Bienvenidas, buenos días. Buenos días, Lupita. ¿Cómo están? Buenos días a nuestras invitadas especiales. Nuestra invitada especial, Tania. Y también le damos la bienvenida a nuestros radioescuchas por estar con nosotros hoy jueves 20 de junio en nuestro programa de comienzo de vacaciones de verano. Buenos días a todos los que nos escuchan. Hoy es el primer día de verano. Hoy es el primer día de verano. Oficialmente no. Mañana no. Mañana no. Hoy sí se ve. En la mañana de Elis, no sé si está en las temperaturas que está caliente, pero fuera y sol, pero detrás nubes y luego no se está. pero no se detiene el calendario y si ya estamos ya concluimos un ciclo escolar regular estamos ya prácticamente en la escuela de verano de este semestre no sé si decir semestre de este año y con mucha información esta mañana para que nos continuamos preparando para el próximo ciclo escolar sí y tenemos hoy un tema muy interesante lo traemos al programa generalmente a comienzos de las vacaciones de verano porque estimamos que es importante no solamente dar información nueva sino recordar hechos importantes información importante relacionada con la salud para que nosotros como padres estemos pendientes de lo que tenemos que hacer en cuanto a los chequeos de salud a que estar las vacunaciones y también tener en cuenta algunos temas de seguridad durante el verano lupita porque sabemos que cambia el horario a que estamos acostumbrados durante el ciclo escolar y que los padres tienen que hacer ajustes a que los niños ya van a otras actividades o en otros horarios diferentes y tenemos que tener en cuenta que debemos planificar para que los niños estén seguros y durante durante el tiempo en que que no van a estar en la escuela entonces como siempre ya llevamos con con la invitación a tania yo creo que esta es la tercera vez y somos somos muy afortunados de poder contar con con la presencia de tania y sabemos que siempre te preparas con temas nos recuerdas los temas que debemos recordar cada año pero también cada cada vez traes información nueva para para mantenernos al corriente de lo que está sucediendo en el campo de la salud en el campo de la seguridad de los niños en el campo de la salud mental de los niños entonces vamos a presentar la no quiere ella tania tania te damos nuevamente la vena bienvenida escuelas y siempre estamos aprendiendo los niños y nosotros también es una enfermera escolar que se está con nosotros y nuestra información obviamente muy importante así que los padres corran ya tomen lápiz y papel le llame le hagan preguntas que valioso es tenerte en esta mañana y bueno aprender tantísimo a todos nos sirve tengamos o no tengamos hijos en las escuelas puesto es información muy importante hoy los temas la salud el bienestar y la seguridad en el distrito escolar metropolitano de madison cubriremos en estas próximas dos horas así es que bienvenidas y adelante con tania buenos días gracias por estar con nosotros buenos días gracias por invitarme les recordamos que llamen al 3 21 14 80 directamente al estudio hacer las preguntas que ustedes estimen necesarias a la enfermera escolar tania cuéntanos de tu posición digamos tu cargo en en las escuelas y que ofrece el distrito escolar en ese aspecto en todas las escuelas pues mi trabajo es en el middle school es decir el secundario entre primario y high school pero hay enfermeras en cada escuela en el distrito incluso los programas para jóvenes más más grandes pues para cumplir su educación de high school a veces hay programas para jóvenes más grandes y tenemos enfermeras hay porque entonces desde el pequeñito hasta más grande más más adulto que 18 años normalmente cada escuela tiene enfermera y también asistente de salud la asistente de salud la mayoría de tiempo tiene entrenamiento en el pues a socorro y como es auxilio primero se me los primeros ácidos gracias y otra otro entrenamiento y pero en la mayoría de tiempo esa persona no es no está aún no es enfermera y después hay también enfermera en cada cada escuela y hay enfermeras en el en el centro del distrito para coordinar todo hay especialista enfermera especialista en salud mental hay enfermeras especialista en la en el diabetes en el asma otros recursos que entonces si nosotros no tenemos en un repuesto bueno para para su pregunta no es por respuesta buena podemos pedir más apoyo del distrito y de las especialistas arantácticas eso es yo creo que nuevo que tenemos esas especialidades verdad pero esto no es en todas las escuelas no entonces ese recurso está disponible para las escuelas que no lo tienen para consulta y tratamos de tener más información entre nosotras por ejemplo yo yo me encargo de información de se causaba niña de la anemia de esa enfermedad que ataca a muchos niños desafortunadamente como en la sangre y en mi escuela trabajo con alcohol el abuso de alcohol y drogas pero ahí hay más enfermeras que tienen más información entonces confort confort compartimos entre nosotras sí como en todas las las profesiones es imposible ser especialista en todo sí verdad pero lo importante es tener los recursos y saber a quién consultar en caso de nunca de una situación determinada verdad tania tania tenemos aquí una una serie de preguntas que queremos que cubrir durante el primer segmento del del programa radial y una de las más importantes yo creo es en cuanto a los protocolos de salud que tiene el distrito escolar vigentes se ha hecho algunos cambios últimamente a ya sea a las políticas relacionadas con la salud o a los a los cuestionarios propiamente dichos pues siempre estamos cambiando algo sé pero en en este año yo creo que hemos hablado más en el tema en el tema de salud para pues total para en general integrar a integrar exacto para ver más cómo podemos apoyar salud mental en los niños que tienen problemas de salud físico y hay también cambios en estamos en el proceso de cambiar el protocolo para los niños que que descubrimos tienen problemas con alcohol y drogas y ahí había una no sé cómo decirlo en español grant una subvención subvención son unos afortunadamente afortunadamente y desafortunadamente muchas de nuestros programas son pagados por su subvención subvención es y el subvención para alcohol y drogas está en fondos hay dinero para apoyar a niños que tienen problemas con este tipo de cosas entonces estamos al fin del fondo del proyecto antes anterior y ahora empezamos con nuevo proyecto entonces no conozco todo de esas esos cambios pero estamos en el proceso de descubrir cómo cómo usar lo que tenemos en el distrito para mejor apoyar a niños y familia y en familias en el diseño como comienza todo y va a preguntarle obviamente a raíz de descubrir o de reconocer tal vez los padres o los estudiantes que tienen un problema con el abuso de sustancias como mencionas el alcohol las drogas y tantas otras cosas que están ahí afuera al alcance cuál es el primer paso como cómo se identifica al estudiante el estudiante recurre a pedir ayuda los padres son los que intervienen los maestros que quien toma el rol el papel y quién es que bueno pues ya sirve de internet intercesor para ofrecer todos estos servicios que están mencionando es es buen pregunta porque en anteriormente yo creo que estábamos más estaba más evidente lo que estaba pasando con los niños pero en ese momento tenemos el el vapor y eso cambió mucho de descubrimiento de lo que está pasando por habla de los vaporizadores y vaporizadores se dice julien los niños a veces y yo les un tipo es un bar una marca una es una marca de esa sustancia que ponen en el vaporizador para las personas que no están familiarizadas son cigarrillos eléctricos o vaporizadores porque en algunos no tienen la forma de cigarrillo eléctrico si no parecen también como el vaporizador el inhalador utilizamos para el asma y desafortunadamente fíjate lupita que hay algunos que parecen un usb como del computador o sea que por eso dice tania que es tan difícil detectar quién los tiene quién no los tiene son permitidos en las escuelas no no son permitidos tal en los cigarrillos no son permitidos pero ni aún o sea lo pregunto porque estos vienen a hacer el papel de los cigarros o sea los los que son los estén los vehículos y los cigarrillos electrónicos los que mencionaban y vienen diferentes formas y tamaños que es difícil como que reconocerlo reconocerlos precisamente pero el problema tan grave pero si llega uno cuenta lupita por ejemplo cuando uno va conduciendo a la hora de salida o a la hora del mediodía frente a algunas de las preparatorias en las en las cercanías de la escuela ves tú a los chicos todos como se dice vaping or julín sí que es la forma como se está llamando ese le da una mucha tristeza son muy porque no son solamente los chicos más grandes desafortunadamente estamos viendo cada vez hay jovencitos más más chiquitos de 13 de 14 años y es como una epidemia verdad problema muy serio en la sociedad en general y yo ya en este momento quiero que los padres empiecen a compartir sus ideas porque dijeran es que dejaron de fumar o ya no fumamos o ya no fumo o ya no le doy el mal ejemplo del cigarrillo a mis hijos en casa pero qué sucede que voy a suplir el cigarrillo actual el que enciende con fuego por estos cigarrillos electrónicos que causan o no el mismo efecto tania tienen 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 puede usarlos con marihuana también entonces eso es otra cosa no es que vinieron a abrir el problema nivel de nicotina de nicotina en esas de ipin hay parte que se puede poner como un cartucho una cápsula y adentro de ese cápsula se puede tener el dosis de nicotina tal que un paquete de cigarrillos muy fuerte y más aditivo y otras sustancias también entonces imagina de ese equivalente esa cápsula está a un paquete completo de cigarros cuando te fumaste un paquete completo en un minuto o sea no voy a durar un inhalador cuando les puede durar un cigarrillo eléctrico para cuántas finales yo depende del uso la frecuencia la frecuencia entonces se puede usarlo de una vez o no entonces es si se le ponen sabor de frutas sabor de otros claro como todo adentro en el sistema lo hace para cada vez más como para atraer verdad a traer a los chiquillos con sabores a fresa o sabores colores en color y se hace tan llamativo que creen que es como una algo de caché digamos con alguna es algo divertido porque exacto porque ahora somos chido no a la madre estará en el tren otra generación yo creo en el pasado es de nuestra manera de approach acercando manejar la situación a dejar de ese problema era más punitivo era más había más castigo y ahora estamos descubriendo que que son las es es todavía más importante siempre era importante pero ahora es todavía más importante enseñar a nuestros niños esas esas cosas que esas habilidades o destrezas 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 para tomar decisiones para dirigir sus estreses para poder pensar en hacer decisiones cuál es el mejor decisión para mí entonces estamos trabajando con nuestro currículo de deseo se dice se dice se dice se dice el aprendizaje de habilidades socio emocionales o que pero es yo creo que los padres en casa tienen un rol muy muy importantísimo a enseñar a sus hijos como como es que puedo pensar un poco más profundamente en lo que estoy haciendo en cómo hacer decisiones si en relación a esto es es esa esa vigilancia activa de que está pasando realmente con mi hijo con mi hija entiendo que lo que están de alguna manera también diciendo es que el uso de este dispositivo vamos a llamarle así este es la punta del témpano no así que bajo eso entonces es que están quizá las diferentes circunstancias que están haciendo que este joven o esta jovencita pues lo utilice y ya entonces por ir profundo a cuáles son las razones por las que lo están haciendo y hay que estar tan atento porque es es tan astuto toda esta toda esta maldad porque es que es maldad entonces ya está el vocabulario que utilizan para referirse a los padres es como que esto es para manejar mi mi coraje y mi agresividad entonces ya te usan una palabra que te quedas tú como que haga entonces no 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 soy drogadicto no estoy peleando en la escuela no estoy siendo violento con esto yo estoy manejando mis niveles de agresividad y es que entonces si no estás listo eso te queda como que hay pues fíjate no no está tan mal porque bien dicho que sí que pero está muy preparado y se ve que así que es esa 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 maldad que tiene todo como es una madeja tan 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 bien tejida que hay que estar muy atento y los padres y otra cosa es la facilidad y la accesibilidad que hay porque nosotros cuando hicimos un poquito y no hicimos mucha investigación del tema escribe esa y cualquiera entra y te que te pregunta tienes 18 años pues sí y ahí sigues y algunos ni siquiera te pregunten qué edad tiene o quizás lo hace otro y te lo para ocupar a entonces el intercambio sea es 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 todo un problema muy serio el que estamos viendo claro como ahora pues se ve tan bonito no nos hemos brincado un poquito perdón pero pero esto está muy fuerte y adiós de seguir con esto es nada más una cosa va a decir rapidísimo y ya yo creo que dejamos que también nos explique todo su presentación papás si tienen hijos en casa que están precisamente siendo tocados por este tipo de problemas comuníquese hay recursos hay información hay ayuda y comparta su experiencia para ayudar a otros padres que están en la misma situación no es saludable no es sano que los hijos digan sustituir los cigarrillos por este tipo de cosas que son los cigarros eléctricos porque se ve muy padre muy cool no lo es y también tienen los mismos efectos malos y negativos y nocivos para sus hijos pero ya menos y ahorita usted tiene ese problema recientemente su hijo anda con ese rollo de estos cigarros eléctricos porque no son buenos y podemos ayudarle 3 21 14 80 777 174 si nos quiere mandar whatsapp fíjate que cuando tania cuando claribel estaba diciendo que los niños ya manejan ese vocabulario sofisticado de estoy manejando mi ansiedad mi estrés y mis niveles de agresividad yo quiero que también los padres nos concienticemos de que tenemos que modelar en casa es que hacemos nosotros cuando estamos estresados si no necesariamente nos vamos a la botella de vino oa la botella de bueno espero sino que tenemos que conversar y decir tengo este esta situación este problema incluir a los hijos en esos diálogos en esas conversaciones para que ellos también den ideas de cómo se pueden manejar las situaciones y de la misma manera creen esa idea de que aunque esté estresada hay formas diferentes con el ejemplo exacto dar ejemplo de cómo te cómo manejas en familia si si están pasando por un momento triste si hay una enfermedad grave en la casa si lo si alguno de los padres ya no está con con la familia son situaciones muy difíciles que pueden llevar a un niño a buscar esas es el medicamento o esa red de la vida en esa salida pero que no es saludable como podríamos digamos porque eso ya es un poco un poquito de salud mental verdad tania como se podría aconsejarle a los padres que hacer en situaciones así sí pues yo creo que es muy importante modelar para sus hijos el reconocimiento de sus emociones emociones son auténticos y muchas veces tenemos que reconocerlos antes de que podemos verificar los hechos de una situación entonces es es importante muchas veces yo creo que es muy soy madre y quiero proteger a mis mis hijos de la vida y de todos los estresos en la vida pero es muy poderoso tener la conversación hablar platicar un poco de de lo que son los estresos de la vida y como como hay que enfrentarlos y también tenemos una cosa que enseñamos mucho en la escuela en ese momento son es enseñar a los hijos como a usar a sus respiraciones para calmarse es una cosa pequeña pero muy poderoso y nosotros también deberíamos a practicarlo no si respirar se dice en respiración cuadrado es es a decir que se puede contar en aspirar hasta 4 y mantener la aspiración o en la respiración y después a dejar expirar expirar y otra vez contar y después a aspirar otra vez y se puede mostrar aunque el niño es muy pequeño se puede respirar en un cuadrado como hacerlo y se puede decir que eso es es para calmarte antes de que tomen decisión y también como estaba diciendo antes hablar francamente de los niños de las experiencias nuestras historias familiares son muy poderosos y yo creo que en nuestros ancestros han también enfrentados a cosas muy difíciles todo el tiempo estamos enfrentando a cosas difíciles en la vida y las historias de la familia y de la cultura están muy muy grandes y los niños no se están escuchando aunque aunque los jóvenes a veces no parecen escuchar pero están no se están escuchando y se puede estar muy orgulloso de lo que lo que ha enfrentado sus ancestros su cultura su familia y eso hace una conexión impresionante con el tema que tuvimos el mes pasado como de alguna manera podemos también utilizar esa experiencia y esas situaciones que quizás vivimos racismo discrimen entonces ahora como la podemos aplicar o utilizar en este ambiente presente para tener una mejor salud mental sé que realmente es tener la conciencia de que todo lo que nos ocurre ocurre a impacta todo nuestro diario vivir y toda nuestra vida así que si es un elemento que queda hasta con ese con ese prisma o con esa lente podemos evaluar situaciones como estás trayendo sumamente adversas y sumamente dolorosas perfecto no pues yo creo que es muy importante y eso solamente ha sido uno de los problemas que que existen que estamos hablando de los cigarrillos eléctricos pero hay muchos otros problemas que van de la mano si quiere seguir platicando no están ya pues otra 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 ejemplo de otra cosa que enfrente de los jóvenes son decisiones de la de cómo salir con con relaciones de pareja relaciones de pareja y un ejemplo de una cosa que me impresioné mucho era de había un joven que hemos descubrido un como un papel que dejé un joven en clase y era un una un papel de investigar los pros y los las contras y sus preguntas de hacer una decisión y eso es cosa muy impresionante porque ese joven ha aprendido una cosa en la familia en la escuela cómo hacer buenas decisiones y esos son los problemas que que nos enfrenta también en el distrito yo sé que en parte de los los high schools están tratando de comunicar más como como no tener enfrentarse en situación de abuso doméstico entre parejas de los niños jóvenes y me impresioné mucho que ese joven estaba pensando muy fuerte en esa decisión y eso es cosa que también como padres podemos enseñar en nuestros niños cómo es que vamos a hacer una decisión cómo es que podemos hacer etapas para 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 hacer una una cosa que necesitamos hacer los pasos y los para un nivel yo estoy pensando que lo que estamos hablando en este momento es de hasta dónde llevar una relación de pareja en los jóvenes verdad todos nos preguntamos perdón si tenemos 12 tenemos chicos de 13 años que se ven enfrentados a la pregunta vamos a como le dicen aquí les gol de way es decir que sí que sí ya que se meten en una relación completa sexual total niños tan jovencitos entonces tienen que decidir imagínate esa decisión que a veces ni los adultos sabemos cuándo es oportuno cuando no y es más por la presión de los niños hay mucha presión en las escuelas de que eso es lo que se hace yo creo que yo creo que ese presión siempre desde hace mucho tiempo pero los lo que están enfrentando en ese momento son los los es la enfermedades de transmisión sexual sexual son diferentes y posiblemente hay en ese momento en el estado hay abusos hay tráfica en traficantes de personas 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 y entonces es siempre para cada generación hay problemas diferentes pero pero la presión siempre ha existido y cómo podemos nosotros como familia si hablar sobre ese tema que es muy delicado y en ocasiones incómodo porque uno no quiere decirle a sus hijos bueno ya están en esa etapa pero no quiere uno tampoco que sean tan inocentes que de pronto no sepan cómo tomar una decisión inteligente y pausada cómo llevar con que recomiendas tú en ese en ese sentido tania pues yo creo que una de las cosas que podemos hacer es de escuchar muy bien a nuestros hijos y yo creo que a veces queremos hacer lecturas fuertes la cartilla el recherche que que hemos ha sido en estos últimos años son que esas pláticas no son tan poderosos que que lo que mostramos a nuestros hijos en nuestra vida y también el el escucho y tratar de enseñar a nuestros niños que es que son cuáles son los los las cosas que se pueden enfrentar en la vida y cómo se puede primeramente no encontrar estos problemas por tomar muy buenas decisiones evitar los problemas y después hemos hablando mucho y eso es una cosa difícil porque soy madre y no quiero que mi hijo ni enfrenta ningún problema pero como es que podemos bajar el nivel de problema o de riesgo de riesgo y entonces esto primeramente yo yo digo a mi hija pues no no quiero que haces esa cosa y eso son mis razones pero también si vas a hacer cosas esos son los 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 riesgos y las consecuencias y eso son esos son las etapas que me gustaría que que hagas tal que que hagas otras cosas que están peores entonces usar protección en contra de y también aprender a decir no verdaderamente porque eso es como que como que los los chicos no se preparan para decir no estoy listo para ese tipo de relaciones o me parece que no quiero tener tipo ese tipo de relación contigo para recibir uno porque no es no 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 es quizás ni tal vez no es no para los niños también los niños y las niñas tienen que aprender a decir no y aprender a aceptar el no como respuesta yo voy a preguntarte por el lado de por este lado de los padres no a ver qué pasa cuando los padres tienen esas pláticas abiertas con los hijos y les dicen precisamente las causas los efectos los riesgos y estas son mis reglas y no quiero que suceda pero el niño 20 dice mamá eso no es nuevo yo ya lo sé o sea llega un momento en que yo lo voy a hacer entonces no es que el niño desobedece o no de alguna forma el hijo empieza a tener ya cierta autoridad sobre sí mismo y a tomar sus propias decisiones que a veces el padre pierde el control de alguna forma y ya no puede ya no puede hacer nada o sea por más que le dice no 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 puedes fumar ya no lo puedes controlar y no significa que es un chico malo o que lo que está mal de la casa pero a veces los padres piden el control se les sale de las manos y entonces ya los hijos pues toman su camino y a veces los padres me doy o sea ya ya no tengo otras alternativas como como la escuela puede ayudar porque estas pláticas de cuáles son los riesgos de que si traes y si contienes relaciones sexuales sin protección los niños ya saben que se exponen a ciertos riesgos de salud que otro tipo de métodos o cosas ustedes en la escuela están haciendo para llegarle a los jóvenes y evitar un poquito la situación pues primeramente tenemos educación de salud y eso es un estamos tratando de poner en la educación de salud en todos los grados y eso es un cambio estatal de educación perfecto muy bien está muy bien y estamos empezando a nivel entonces estamos hablando a su nivel de que desde qué grado se empieza desde el kinder de quien como respetar a sus a como como respetar a los otros niños respetar su propio comunicar bien y decir no a otros niños en otras situaciones no puede otros adultos o adultos y y también el cómo hacer decisiones buenos como decir o cuáles son los riesgos cuáles son los buenos que quiero hacer como como tomar etapa con tomar pasos se dice y en eso es la educación en encima de eso tenemos educación especial de estados es la la educación de trabajo en las emociones como aprender a manejar las emociones y todas las habilidades desarrollar las destrezas sociales aunque eso me gustan y entonces eso es para prevenir y tenemos para los niños que necesitan más apoyo muchas de nuestras escuelas tienen grupos y se puede pedir como padre pues me gustaría ver ese grupo ese tipo de grupo en la escuela esos son para los niños que ya tienen problemas pero se puede trabajar entre un grupo de otros niños para para entender mejor cómo tomar decisiones buenos cuáles son los riesgos una pregunta a nadie dices que los padres pueden preguntar o pueden pedir que su hijo participe o uno puede observar el grupo es más para que su hijo participe porque queremos guardar la muy confidencial o la que los niños se sientan cómodos hablando y que no está uno de papá supervisando si es para los niños es para los niños supervisado por consejeros profesionales de la comunidad que entra en la escuela y también para personas en la escuela entonces los consejeros escolares la trabajadoras sociales psicólogos enfermeras pero también tengo una pregunta acá cuando explica todo está orgánico de estos servicios de este apoyo la enfermera escolar cuál es el papel en todo esto pues yo creo que depende de la escuela estamos recursos para liar las familias a servicios de salud en la comunidad tal que en la escuela y eso incluso servicios de salud mental y hay diferentes de nosotros que están más entrenados por ejemplo me encargue de entrenar entrenarme en se dice conversaciones de motivo motivacional motivacional motivacionales entonces eso es un fue una forma de escuchar muy fuerte a un joven realmente de lo que quieren hacer y mostrarles sus ideas que son más saludables y ponerles en frente de él si la pregunta también la hago en el sentido de que la comunidad sepa que el valor que tiene la enfermera escolar y la y el gran recurso que es que no va más allá de la enfermería y de la de administrar un medicamento y de que si se dio un golpe jugando en el patio o que se tiene que ir temprano porque va a la cita médica sé que que el servicio que ofrece el departamento el servicio de enfermería en las escuelas va más allá y es un inclusivo porque a veces quizás este puede ser ese adulto de confianza para el estudiante pero también para la familia que a veces este es que pueden sentirse más cercano a ustedes y ver la gran gama de de servicio y de apoyo que ofrecen y que pueden coordinar con conocimiento porque son interesantes tienen el dominio de del vocabulario por ejemplo cuando es coordinar algo en la comunidad o cuando un médico me ha dicho a mí algo y yo realmente no mire leí sí porque ahora pues cuando sale de la cita te dan como cuatro hojas de papel mire aquí está lo que le acabo de explicar aquí está esa condición pero realmente yo me quedo bueno pues aquí dice que parece que tengo una condición en el intestino y cuál será y cómo se atiende y por qué me está pasando esto es ese tipo de cosas también las familias podrían ir a la escuela a buscar apoyo con ustedes no y es un gran parte de mi trabajo a tratar de explicar a coordinar con el sistema porque a veces el sistema funciona muy bien y yo no tengo que involucrarme pero a veces es de una familia está buscando servicios y tratando muy muy duro desesperadamente de encontrar lo que necesita pero la comunicación con la clínica o este cual persona tengo que llamar cuánto te hacen esperar en a veces lo digo por experiencia propia cuando llamas a hacer una cita digo voy a tomar tres minutos del trabajo y estoy esperando y esperando y pasan tres minutos y todavía estás esperando esperando tengo que colgar porque 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 tengo que estoy en mi trabajo tengo que regresar entonces a veces eso es lo que se lo que interfiere con el acceso a los servicios es que uno no puede dedicar dos horas a buscar una cita sí entonces ustedes tienen mejores recursos digamos para comunicarse como estamos ahí durante el día escolar a veces estoy mandando textos con mi familia tengo una forma de demandar textos en la computadora y después la familia puede explicarme lo que necesita y yo puedo llamar a la clínica porque ellos están trabajando un trabajo en equipo para ayudar a coordinar y no hago eso para todos y ni la mayoría pero hay algunas familias que necesitan ese apoyo cuando su hijo necesita una cosa servicios de salud mental servicios de diabetes otra otras enfermedades eso es muy importante comunicar claro igual como dice claribel queremos que todos los radioescuchas sepan que el cargo de la enfermería en las escuelas es muy valioso y es un recurso gratuito un recurso que está disponible para todas las familias y les digo sinceramente que en ocasiones los niños es con la persona que más confianza tienen o con quien se sienten más seguros eso es con la enfermera o la enfermera asistente porque como que no se ven amenazados no ven que es la maestra no ven que es si no tiene que ver nada con lo académico si no es solamente una persona que está interesa en que ellos se sientan bien es el bienestar del estudiante lo más importante entonces acudan a preguntar a que les aconsejen cómo hablar con los niños sobre ciertas cosas o si tienen alguna pregunta específica relacionada con el bienestar de sus hijos ya sea físico o mental la enfermera de la escuela es un recurso muy valioso y podemos buscar servicios para familias que no califican para seguro médico del estado o cuido dental de estado si el cuidado dental que es tan importante un niño con un dolor de muela como se puede concentrar durante el día y puede también esta infección de la del diente o de la muela pues dañarle o infectar otras áreas del cuerpo verdad tania sí claro he visto eso pasó en el pasado pero este a veces hay servicios que podemos buscar o podemos tenemos ideas de dónde buscar servicios de cuidado dental de los ojos ahí se puede del orir también y la audición y por ejemplo ese año he tenido un joven que acaba de recibir un diagnóstico de su audición y y fue pues le comuniqué con la especialista del distrito en el momento eso en ese niño no necesito servicios de educación especial pero podemos ofrecerle otros planes para para hacer lo que necesitan en la escuela para que él puede oír bien o puede recibir su educación o que pueda participar activamente en su educación porque esos diagnósticos afectan a su aprendizaje es muy importante como padres queremos que los niños aprendan eso es porque están en las cuales están en la escuela por aprender claro entonces estamos aquí para para que todos los niños pueden recibir su educación sin problemas y lo mismo como decía si uno tiene un problema visual sí y por cualquier motivo ya sea que no vea cerca o no vea de lejos eso le va a influenciar su rendimiento académico sí exacto sí entonces es importante que evalúen la visión que le obtengan los anteojos o lentes o gafas como decimos en colombia las acomodaciones necesarias para que la vida en el aprendizaje si bien pues es interesante esto esto es muy completo porque como vemos no solamente la enfermera se se enfoca en el bienestar físico estamos viendo que es una 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 visión integral de la persona y del estudiante porque tenemos ya conciencia de que todo está relacionado algo muy interesante tania que no hemos hablado todavía hablamos de la salud mental hablamos de pero tocamos un poquito el tema del de cómo afecta a los estudiantes a veces el ambiente familiar ya sea porque hay abuso de alcohol o drogas en la familia en los adultos o porque haya un poquito de violencia doméstica dentro de la familia ya sea que lo afecte directamente al niño también o que esté observando no más esta condición esta situación en casa que hay ahora otras otras situaciones de ese tipo digamos abuso verbal abuso físico como afecta esa esa dinámica familiar el desempeño de los niños y que puede digamos si si la algún miembro de de los pero algún miembro de la escuela se entera cómo pueden manejar esa situación porque es bastante delicada pero cómo se puede manejar esa situación es buena pregunta pues primeramente estamos hablando de eso en las escuelas desde hace mucho tiempo la la trauma y queremos que nuestra nuestra escuelas son sensibles a la trauma que se puede afectar a los niños si es trauma de familia trauma en la comunidad este trauma histórico y el estrés de detener ese a brasil el abuso de racismo de lo que está pasando políticamente en ese momento lo que podemos hacer en la escuela y la prevención es tener esa sensibilidad a las traumas que pueden afectar a nuestros niños y tratar de enseñar los niños en una manera que los a les apoya más y que no afectan a sus traumas no no hacen peores pero si hay una trauma en la familia o una trauma que es importante comunicar con la escuela por ejemplo en un ejemplo en mi vida de enfermera escolar ese año era de que había en esos problemas en las como la comunidad de con los los padres que que fueron deportados y eso es muy traumática para los niños y entonces habían habían personas en la escuela que estaban los las familias platicaban con esas personas esas personas guardaban bien esta información para que no evidencia de mucha confidencia pero estábamos tener teníamos un plan para esos niños creo que tenemos una llamada se nos fue la comunicación pero intenten otra vez porque nos interesa saber cuáles son sus preguntas cuáles son sus inquietudes estamos aquí con este tema porque sabemos que es un tema de interés y un tema que a todos nos gustaría pues conversar más todos tenemos preguntas yo quisiera brincar un poquito a lo que es el tema de los síntomas si nos puede aplicar tenemos solamente cinco minutos en esta hora si preguntas marquen ya en la próxima estaremos con otro tema pero síntomas generales tan ya que nos puedas dar en los que podamos como padres pues abrir los ojos de estar alertas atentos no y bueno pues buscar ayuda sobre todo sí entonces yo tengo una lista aquí son empieza con dificultades para comer o dormir falta de energía no comer vomitar usar laxantes para hacerle hacerte bajar de peso eso y estos son síntomas digamos de preocupación de enfermedades mentales y enfermedades mentales no querer pasar tiempo con amigos o familiares dificultades para realizar sus tareas no querer ir a la escuela faltar de interés en hacer las cosas que normalmente le disfrute sentirse muy triste por más de dos semanas porque es normal tener tristeza es normal pero si dure mucho tiempo si dura mucho tiempo es una señal entonces sentir miedo repentino y para ningún motivo a veces tener esos síntomas con corazón respiración acelerados es a decir tener síntomas físicos de un trauma de un extra tachicardia que le da a veces cuando o dolores de estómago muchas veces dolores de estómago entrenan a la oficina de salud y encontramos que hay un problema de de una cosa que está pasando un deseo de hacer cosas peligrosas que pudieran hacerte daño a peleas frecuentes con familiares o amigos emociones incontrolables que afectan a las relaciones con familiares o amigos sensaciones de desesperanza sentirse como nada le importa sentir al niño como nada le importa no poder dejar de pensar en ciertas cosas o recuerdos eso es señal de una trauma un trauma que experiencia cuando están siempre pensando en el gatito el gatito el gatito que murió el gatito que murió el gatito tener peor tener miedo de una cosa se va a recorrer un pensamiento de hacerse a sí mismo daños también podría ser de deseo de hacer este daño hasta a ti mismo eso es parte eso a fumar poder usar drogas y un caso raro escuchar voces en la cabeza ese puede estar causado por problemas de salud tal que es algo mental y es importante nuestro primer paso que el primer paso que hago con los padres que entran a mi oficina con esas preocupaciones es comunicarse con el sistema médica en la pediatra tenemos tres minutos en esta hora entonces como quería pero quiero añadir un poco porque a veces pasa bien de esa puede pasar muy desapercibido cuando hablamos lo de auto lastimarse y es es una práctica que a crees que cree muy mucho ocurre mucho más de lo que pensamos y fácil de ocultar también sí verdad o sea ya así que no quiero que en este momento el programa se ha tornado como que en esta parte un poco negativos pero oscuro pero es para es la alerta y de que busquemos recursos pero esta parte de cortaduras es es una forma increíble como se pueden ocultar y nadie se va a dar cuenta y si está ocurriendo y donde ocurren daño a sí mismo segundo que claribel si ya esto al programa porque esa de las cortarse lo hacen y se cubren los brazos con con manga larga entonces hay que estar pendientes como padres de estar echando ojo a sus hijos a sus hijas de que no se estén haciendo daño y se cortan con navajas con contigo con varias cosas cuchillos con aguja pero el bueno es que cuando cuando los sabemos lo que está pasando se puede se puede hacer muchas cosas para los niños o que nos damos ese para un instante no vamos a ir a un corte de comerciales tenemos ya nuestro segundo invitado y tenemos a tania que les parece si regresando a la siguiente hora que nos deje tania la información de contacto y todo y presentaremos a nuestro próximo invitado seguimos con más en qué pasa en nuestras escuelas y continuamos con nuestra segunda hora de programación con qué pasa en nuestras escuelas sigue seguimos por aquí con claribel y con clarita y bueno también con tania la enfermera que estaba cuando estuvo con nosotros en la primera hora hablando un poquito acerca de los riesgos que están tomando nuestros jóvenes estudiantes con el uso y abuso de sustancias y drogas y el manejo del estrés y también los diferentes recursos que ustedes ofrecen muy muy importante gracias por la información que nos has brindado tania últimos comentarios o consejo que puedas dejarle a nuestros padres que estén sintonizando pues muchas gracias por invitarme y estaré disponible si usted ustedes tienen preguntas a partir de ese programa otra pregunta que puedo pasar a su escuela es el distrito de salud de crisis de salud mental o del buzo de alcohol y drogas se puede pasar en la información de de las señoras que están aquí y también yo tengo un número se puede aceptar textos perfecto nosotros estamos dispuestas y yo trabajo durante todo el verano o sea que si algún padre tiene alguna una pregunta importante para tania o que necesite una remisión a un servicio o a una agencia comunitaria siempre puede comunicarse conmigo al 60 86 63 84 57 yo estoy disponible para tomar la pregunta o la inquietud y pasarla directamente a tania pero hay tania tiene un número también que es el número de trabajo si están interesados anótenlo por favor es 60 85 35 99 43 repito 60 85 35 99 43 y como escucharon durante nuestro primer segmento ella sea digamos especializado ha tomado cursos extra en lo que es el abuso el consumo y el abuso de drogas y otras sustancias prohibidas digamos por los jóvenes de modo que si hay preguntas relacionadas con esto o necesitan un apoyo especial no duden en comunicarse con nosotros o directamente con tania pero este número es para mensajes verdad que le mande mensajes de texto correcto 5 de voz de voz y texto perfecto 5 3 5 9 9 4 3 si no alcanzó a notarlo no duden en llamarnos y bueno muchísimas gracias por toda la información gracias tania como siempre estamos felices de que nos puedas acompañar y de que trae siempre información nueva y para nosotros y tenemos la otra de las áreas que están tan tania tiene preparación adicional ella mencionó si causó anemia y es anemia falsiforme así que para que algo de lo que menciona al principio que también es un área en que ella tiene pues también más especialidad bueno estamos entrando ya nuestra segunda hora de que pasen nuestras escuelas y bueno pues tenemos en esta segunda hora un invitado muy muy especial y de verdad que es importantísimo que los padres que están ahí escuchando hoy hagan esas preguntas que a veces nos han hecho y no hemos tenido respuestas aquí está vamos a llamarle así el jefe o el coordinador el responsable de la seguridad y la protección de las escuelas él es el que coordina y él está directamente con el distrito escolar pero bueno es un señor con tanta experiencia y que está en nuestra comunidad por muchísimos años y que siempre está al tanto y preocupado porque precisamente sus hijos nuestros hijos estén seguros en las escuelas y bueno pues que su equipo de trabajo también está haciendo lo correcto y es el que va a dar siempre la cara cuando algo suceda en cualquiera de las escuelas es que aquí está el mero jefe de seguridad es el señor yo vales y él está con nosotros en esta mañana nos da mucho gusto verle vuelvo entre la movida a ver su hábitos ha venido igual de interés que en colos y deja venir cuestiones reglaire de su sicurití o protección orén y tiene que seguir de force 6 días hasta a mercedes cool district so welcome to la movida buenos días y yo que en favor de mike que no ser su ayuda a la web y wonderful gracias gracias por acompañarnos y bueno ya está con nosotros es el señor yo vales y bueno que nos hable un poquito acerca de su puesto de su cargo en el distrito escolar y bueno que nos platique un poquito cuáles son esos estándares de seguridad y protección que pone en práctica en la escuela soles let's talk about last school year please and show español hablemos entonces sobre lo que se logró hacer el año pasado en cuanto al tema de seguridad en las escuelas y es el año pasado luego de los eventos que ocurrieron en parkland florida y el de un español florida alrededor del país realmente ocurrieron se tomaron medidas para que ocurran diferentes muchos cambios wii el tema de las escuelas que hubo red y lo king era se tiene en sicuris systems parkland really costas to rule y lo que en el open up a large conversation about what we do en equipo y aunque el distrito con el metropolitano de madison siempre ha estado revisando los aspectos de salud de seguridad y protección definitivamente el evento de parkland fue un evento podríamos decir detonador detonante que abrió unas conversaciones más amplias de lo que estábamos haciendo de lo que estaba ocurriendo y el año pasado de hecho la legislación del estado de wisconsin aprobó una ley una legislación conocida como el acta 143 que en relación a la protección a la seguridad en las escuelas específicamente de esto la legislación y el uno de los enfoque mayores de esta legislación fue en la seguridad escolar a con atención especial a lo que es la evaluación o la evaluación de los sistemas la planificación los planes de seguridad y de emergencia y cómo se iba a manejar a los estudiantes en diferentes respuestas a diferentes situaciones circunstancias de emergencia y también con esta legislación entonces se otorgaron unos fondos a través de unas subvenciones que otorgaban recursos financieros dinero para tanto escuelas públicas privadas y las escuelas tribales a de de manera que pudieran hacerse mejoras en los aspectos de la seguridad de las facilidades físicas de las instalaciones así que yo voy a estar hablando de diferentes aspectos de esta legislación 143 y vamos a ir viendo diferentes partes y como el aquí en madison estamos trabajando en relación a ellas de first area es con seis días asmas en la primer área es la evaluación o la evaluación de la seguridad de las escuelas de la recuérdida school districts tu work with the local law enforcement partners de contacto y safety es asma of every single building eres aquí pay y student durante de e a raíz de esta legislación esta evaluación o evaluación requiere que se trabaje en colaboración con las agencias locales de seguridad para que se realice una evaluación de cada distrito de cada edificio la en términos de seguridad donde haya un estudiante de medes en school district que es ford y eit tradicional school buildings but we have many other locations around the city where we rent space were teaching a su gozón sólo la recuérd hasta tu set y esas mens of all of this location y ven en dos lo que es en su bueno que hizo amén y te voy a por yit 48 de hecho que en términos de edificios que sean propiedad del distrito escolar metropolitano de madison son 48 sin embargo hay otras instalaciones donde se ofrecen servicios a estudiantes a en diferentes localidades y la ley requiere que cada uno de esos edificios se ha evaluado y más de 50 estamos hablando de más de 50 de seis días es para incluir una unidad school building por all of the playground areas que en athletic fields pero we have sporting activer y ser y esta evaluación o evaluación no tan sólo incluye la facilidad física o el edificio sino que se extiende también como a las áreas de juego o espacios abiertos o campos donde se practica algún tipo de deporte o actividad deportiva y la ley no se exige que esa evaluación que se hace con colaboración con las agencias de orden público o de seguridad avance que se entonces se escriba un plan específico para cada edificio en términos de la seguridad finance yo voy a hablar un poco más adelante lo voy a hablar un poco de... más específicamente de los planes de seguridad pero ahora yo quiero hablar un poco de los hallazgos que tuvimos en esa evaluación y voy a hacer una intervención aquí para invitar a nuestra audiencia a los padres de familia que nos comuniquen tenemos nuestra la información en facebook si pueden por ahí dejar preguntas para para yo nuestro invitado especial o whatsapp al 777 174 o directamente en mente aquí en cabina usted tiene preocupaciones de la seguridad de la escuela de sus hijos bueno pues hoy usted puede encontrar de esas respuestas con los invitados seguimos con yo adelante facebook mes o de que en la primavera pasada en mayo del año pasado nosotros habíamos realizamos las evaluaciones de seguridad de las cuatro escuelas preparatorias más grandes dijo dice de fútbol y eso que de la valet west east y memorial we work with anan prafer organización con tibus canson asociaciones con set y coordinadores en use de resas metido de dudas work para hacerla esta evaluación nosotros utilizamos un instrumento ya una de un instrumento de evaluación un protocolo de evaluación de una organización sin fines de lucro que no pude captar todo el nombre de la organización pero yo podría ayudar a la asociación de coordinadores de la seguridad escolar del estado de wisconsin si esa es nuestra versión porque el nombre es una organización este pues casi en asociaciones con safety coordinadores de esa organización se utilizó el protocolo que ellos tienen para hacer las evaluaciones de seguridad gracias pero tú eres over one hundred indicators to look for when you go and to access the safety and security of the school en los indicators are broken down into human action technology en infrastructure que está esta esta prueba o esta revisión evalúa básicamente tiene más de 100 elementos que vamos a estar evaluando indicadores y esos indicadores están divididos en tres áreas que tienen que ver con la respuesta humana las respuestas que damos la tecnología y la informática infraestructura human action or things de wikin control the greatest impact on school safety las acciones humanas las acciones que que realizamos las personas se ha encontrado que es el indicador que mayor impacto tiene en lo que se relaciona la seguridad son por ejemplo la cultura o el ambiente escolar que hay en ese edificio en esa facilidad en el mes de rutina y cerveza estudios en femeninas around culture en climate en wii us de era es parte de esas empresas y como el distrito escolar metropolitano de madison acostumbra a evaluar específicamente los aspectos de ambiente y cultura escolar nosotros utilizamos los resultados también de esas encuestas en la evaluación que estuvimos realizando y también revisamos nuestros procesos de procedimientos de emergencia en el entrenamiento y el entrenamiento que se ofrece en relación a los procedimientos de emergencia cuando usted habla de entrenamientos de entrenar a los miembros de las escuelas incluye lo que son maestros estudiantes y todo el personal académico y dice que sí correcto coge y también miramos de forma individual la forma en que cada equipo cada director con su equipo tiene de manejar las diferentes situaciones que ocurren dentro de su escuela como lo manejan de forma especifica específica dentro de ese edificio wii usur y viur a visitar pavos y también revisamos nuestro procedimiento o protocolo para los visitantes en simple things like de lo que es y las cosas tan sencilla como la entrega de productos o con ministros materiales en itinamín pizarro de amin wii y hasta el día de aves cosas por el tema door opens en cosas es una apertura de diversión bari si realmente nosotros este nuestros edificios constantemente se están haciendo se están entregando se están recibiendo una variedad de artículos y productos y cada momento en que una de en que la puerta de una de las escuelas se abre una oportunidad que hay de una persona ajena a tener acceso al edificio de los alero vida bauta de visir los vicos hay no son tan esperanzas laica en emergencia o son de inicio goto school for for anything and the last minute so where is the protocol where is the process when somebody camps o schools of visitors need to check in the front office en el disco le estoy preguntando cuál es el procedimiento que se realizan cuando los padres tenemos una emergencia tenemos que correr rapidísimo a la escuela se le olvidó la chamarra del invierno al niño el noche los tenis por cualquier situación de cualquier momento que tengamos que ir y él nos acaba de decir que todos tienen que ir a la oficina central de la escuela para tener un gafete o una identificación todos es un requisito que todos tenemos que identificarnos a que hacemos al huyos rey a dan a ver son aún en informar después tiene de rey seno de bici tan se cree en este scoose de acto no yud y me es por ahí no es un mix o son bari wino mostreras poder son tener sustitutos working en la oficina que yo don pío ser y no es y bueno este proceso requiere que se haga una firma para que se registre la firma y aún y a pesar de que usualmente en nuestro edificio nosotros conocemos a la familia porque la pregunta iba dirigida a los padres de familia en ocasiones a veces puede que haya una persona sustituyendo a una persona que no está familiarizada con ese edificio así que le pedimos que no se sienta incómodo sin alguna manera esta persona le pide de alguna manera una confirmación de quién es usted y por qué está visitando el edificio pero si es necesario que tengamos la firma o la constancia de quién está en el edificio que nos identifiquemos es importante lupita y ha bajado en la cuestión fue yo yo am you set the old parents ni to go to the main office e is it and now are all the doors black now the exterior doors or not yet are every single school because hay anderson de winnie to ring about pensamos cosa hay una definóloga la pregunta que yo tengo es cuando llegan los los padres o los visitantes si pueden ingresar o entrar al edificio o si tienen si la puerta está cerrada no estoy segura si las puertas están cerradas con seguro en todas las escuelas o si hay algunas que todavía la puerta está abierta o si tienen que tocar como una alarma un timbre correcto during the school day exterior doors más pila que durante la jornada escolar durante el 10 escolar todas las puertas del edificio que tienen acceso al exterior tienen que estar cerradas con llave y bueno si luego o antes de la hora de escolar a hay acceso para actividad y extracurriculares en el que esa puerta la puerta al exterior del edificio estén abiertas para permitir acceso debe haber una persona de nuestro personal un miembro de nuestro personal utilizando un chaleco anaranjado vigilando o monitoreando el proceso de alguna manera ofreciendo cierta seguridad de esa entrada y salida de estudiantes y personas al edificio durante ese momento wino de pifo en after school de salar a transición cohenan but we try to make the process es safe en orderly es pasivo nosotros sabemos que antes y después de clases también hay bastante actividad y bastante movimiento estamos esforzándolo en que esto sea de la manera más ordenada y organizada posible el lector toque tumor parts of the assessment but the technology part of the assessment we look at communications ar public address system in the schools a radio de will used to talk to each other and even the phone system to the room bueno vamos a hablar continuando hablando de otros aspectos de la evaluación vamos a quiero hablar un poco ahora de la infraestructura del aspecto tecnológico el aspecto tecnológico sí y bueno incluye aspectos como comunicaciones el aspecto de los anuncios públicos o en altavoces que se hacen en la escuela a los radios a portátiles que tenemos para comunicarnos entre no entre nosotros y hasta el sistema telefónico que tenemos dentro de los edificios sistema de teléfonos wii o solo de ti juaner y un amor a ver yo que más we head to our school spot inside and outside también miramos la cantidad y la calidad de las cámaras de vídeo que tenemos tanto dentro como hacia los exteriores de las escuelas y también miramos a las llaves las cerraduras y nuestras tarjetas de identificación de tantos empleados de la escuela de todas las de todos los estos empleados de a si ya hablan del español estoy agregando eso son mení a vasco work for the school bárbaro administration building we also implementer a la security upgrades over the last year because walsh way should the doyle building be any different than any of our schools específicamente nos reímos porque llevamos tiempo diciendo eso mismo que en el edificio yo uno está diciendo que en el edificio está en la calle todo el que era el edificio administrativo también se han revisado muchos protocolos de seguridad y muchos de estos aspectos porque pensamos que este edificio no puede ser diferente ni tratado de forma diferente que cualquier otro edificio escolar y por lo que nosotras clarita yo acá estamos haciendo vivas es porque si lo decíamos aquí también estamos muy expuestos todo está abierto todo el tiempo ya ahorita tenemos más medidas de seguridad parecidas a las que ha descrito yo sí con él tenemos que utilizar nuestra de tenemos las puertas están cerradas se abren solamente a ciertas horas eso me gusta sí sí con ella ya continuación ya la last area of our assessment process was infrastructure y and that's just looking at the general state of our buildings and there's been a lot of work done even before these assessments by our building services team looking at all of our madison school buildings and the work that needs to be done to them period doors windows heating and air conditioning y bueno en términos de infraestructura que yo lo había mencionado tantas veces pero ahora que estamos mencionando infraestructura y básicamente lo que se hizo fue un vistazo ver así es una evaluación términos generales de los edificios en términos de qué aspectos se podían este ya ir mejorando y a pesar de que ya el departamento de apoyo a las instalaciones físicas había estado haciendo mejoras y a los diferentes edificios esto lo hemos continuado continuado haciendo también perfecto bueno pues qué te parece si ahora como el tiempo pasa muy rápido y yo trae demasiada información que compartir con nosotros qué les parece si entonces ahora nos vamos a ver un poquito cuáles son los planes que tienen para este próximo ciclo escolar 2019 2020 o 2021 y bueno qué es lo que tienen planeado y qué cosas van a mejorar o cambiar por parte del distrito escolar la veo también en su prueba de espera pero por lo que me gusta más información de los bosques 這個是 no, 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 no Hippie o no, 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 no. No, por qué, esto se va a empezar a definir más poquito acerca de los planes que tienen ya para este nuevo ciclo escolar y el próximo año y si hay cosas nuevas que están mejorando y sobre todo mejorando para lo que son el tema de seguridad we we move from the assessment phase last year and we did those assessments also all of our schools in the fall we wrote a school safety plan for every single school bueno ya nosotros logramos hacerla las evaluaciones o las evaluaciones de todos los y todas las lo que tenemos que evaluar de todas las facilidades revisamos todos los protocolos desarrollamos nuestro plan de seguridad lo presentamos a la junta de educación a lo presentamos también al departamento de policía y ahora ya estamos esperando la contestación del departamento de justicia se hace cuestión y vendo everything is already summer got a new parents participates in this process in some way tres 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 cuestiones o que le me seré en spanish le digo bueno ya si hablamos y que ya todos los planes se hicieron las evaluaciones ya están ya están sometidos ya estamos esperando la contestación mi pregunta es si la familia y los padres de alguna manera participaron en todo este proceso él dice que es una muy buena pregunta vamos a ver con la contestación una de las recomendaciones principales que que se le hizo a en nuestras recomendaciones a la junta de educación es que cada escuela cada director o directora tiene que tener o desarrollar en su escuela un comité de seguridad escolar en este equipo de seguridad se debe reunir de una forma bastante regular por lo menos cada trimestre con el directo con el director de cada escuela y se espera que en este comité de seguridad escolar para cada escuela haya representación estudiantil haya representación de los miembros del personal haya representación de las familias o cualquier otro miembro de la comunidad super es bueno de it new things así que esto es algo de las algo nuevo que va a que va a ponerse en práctica el próximo ciclo escolar proyecto y el próximo proyecto grande o que de mayores del gran envergadura que no vamos a estar envolviendo es en la revisión de los protocolos los procedimientos de emergencia del distrito escolar metropolitano de madison que ha tenido ya por varios años y estamos trabajando con una organización de colorado que se llama en inglés se llama hay la fuga y la funda hay la fuga y foundation es como la organización o la fundación que dice que los amo a ustedes chicos muchachos los y esta organización y esta organización fue comenzada por los padres de un estudiante que perdió la vida en el 2006 durante uno de los tiroteos su balaceras también la gente los conocen en una de las balaceras ocurridas y porque el último mensaje de texto que esta familia recibió de su hija era fue este en inglés i love you guys y estas familias se dedicaron un tiempo a mirar en diferentes escuelas que se estaba haciendo y cómo era la respuesta para mantener la vida de los estudiantes seguros y ellos desarrollaron un protocolo o un procedimiento de respuesta estándar 8 y lo que nos gustó es que esta opción que están ellos presentan es una versión simple sencilla para manejar a 5 términos 5 eventos que en inglés es a lockout y ellos lo hemos traducido como acceso bloqueado lock town que se ha traducido como cierre de emergencia evacuación a shelter que es buscar descuardo y hold que es a estar en espera o hold for a class rooms anteo de situaciones de quien quiera en den y gol le pongo un ex apropiado de uso en la visita y en la clase de un show a mi cauda de quito femenis de prens que en java que estudiés es decir que el riesgo en tubi y huge training rollo o soy de una vida de todos y si hoy yo quieren en el viento río en el ferns que en cita hall de hall shit in en ahora facebook acabamos de acabo de publicar precisamente la hoja completa con estos cinco cosas que tenemos que tomar en cuenta cuando haya una situación de emergencia en las escuelas estos procedimientos y son cinco pasos importantes con los cuales los niños y los padres tenemos que estar familiarizados y es algo que se va a implementar en este próximo ciclo escolar y se va a dar entrenamiento a todos precisamente para cómo estar atentos a este tipo de atendencias o señales algo muy interesante es que dependiendo de la situación de emergencia se establece uno de estos procedimientos por eso lo que tú dices es supremamente importante como padres tenemos que saber entender qué es lo que va a ser cada uno de los procedimientos por si sabemos que se están llevando a cabo en la escuela entender qué es lo que están haciendo los maestros en cualquiera delicamente diferentes situaciones que ocurran claribel si yo había explicado que el proceso el procedimiento hold o espera podría ser tan simple en caso de que por ejemplo hubiera una emergencia médica con uno de los estudiantes y que se pidiera que los estudiantes los maestros mantuvieran a los estudiantes dentro del salón de clase mientras se atendía esa emergencia médica y tan pronto está resuelto entonces ya ellos pueden continuar su su horario regular era el ejemplo que nos estaba dando yo de que es estos procedimientos pues van a ir en diferentes niveles y yo me atrevo a añadir que lo trae ese ejemplo también para que tampoco sea como tan hacemos tan atemorizados y alarmados con estos procedimientos porque van a responder a situaciones posiblemente que pueden ocurrir en cualquier escuela lo único que ahora van a estar organizados como él dijo de una forma bueno organizada para que sea y para que sea y para que se mantenga más la seguridad le voy a explicar eso a yo a ver si eso que yo entendí es lo que él quiere decir a las escuelas a ellos was sharing way u explain about the whole process anayos ayer laica hay tienda yo el train to give this example to us for us not to be alarm because this procedures cambia play to different situations that sometimes are situation that happen in any school and doce mind are is like a caos ahora crisis but is just to a way to have things like organize in a certain way da el igual de crear leg in the same way y para que todos utilicemos el mismo lenguaje el mismo idioma y nos entendamos en el baile iguales en bold lenguajes en 10 si el recurso que el procedimiento que es que está refiriéndose yo está ya con una traducción oficial en español y lo que estamos hablando es que vamos a revisar nuestros procedimientos este protocolo de emergencia de respuesta de emergencia y vamos a estar integrando este protocolo que hemos estado discutiendo ahora el que está desde que fue desarrollado por la organización el of you guys one y uno de los procedimientos que quiero tomar un tiempo ahora y explicar un poco más profundamente es uno que es nuevo y es en inglés es lockout y se ha traducido como acceso bloqueado un ejemplo de una situación que puede provocar que se utilice el procedimiento de acceso bloqueado por ejemplo que está ciertamente común aquí en madison algo ocurre con regularidad que se puede provocar un ejemplo y voy a utilizar la escuela primaria leopold como ejemplo este es el escenario es un día soleado un día muy lindo está muy bueno son las 10 de la mañana y están los estudiantes tomando su recreo afuera el 9-1-1-1 center calls me or calls the school and tells them that there is significant police or fire event happening two blocks away y el centro de respuesta del 911 911 por ejemplo se puede comunicar conmigo o con el director de la escuela o directora informando que está ocurriendo un evento que hay intervención de grandes de por ejemplo policía o una respuesta mayor de los bomberos a una distancia como a dos bloques de la escuela una situación de peligro cerca de la escuela también verdad y de acuerdo a la severidad del accidente la policía por ejemplo el personal de la policía no puede decir a nosotros lleven de lleven a todos los estudiantes dentro del edificio a todas las personas y también ellos quieren que nos piden que nos aseguremos que no debemos entrar a nadie y en nuestro nuevo procedimiento eso es se llama eso sería un acceso bloqueado ustedes escucharían que se llama un lockout y por ejemplo cómo está el proceso ahora mismo lo que ustedes escucharían por ejemplo reportado por los medios de comunicación o por los medios de redes sociales es que en la escuela leopold ahora mismo hay un lockout que como se traduce es un cierre de emergencia a black down ser o me vi used when you have something very serious that's happening inside the school y el código por ejemplo para llamar a ese proceso lo que aunque cierre de emergencia solamente se puede utilizar cuando un incidente grave está ocurriendo en la escuela aunque son dos cosas diferentes que cumplir y diferente en ese es ver y beck en wii roldes out de estar en excluyur porque es muy bien y ni de a la parte amén a este arstens en tener un buen comien y police fire ni más te work with us this new word con black out y esto pues es un asunto muy significativo que para el próximo año ciclo escolar vamos a trabajar con mucho empeño porque tanto la familia los estudiantes de personal hasta el sistema de respuesta de emergencia del 911 tienen que tener a estar familiarizado con este 9 término que es acceso bloqueado hoy hoy cuando cuando hacemos un rincón rincón donde practicamos lockdown las ruedas están cerrados los niños están en un cuadro eso es lo que hacemos cuando practicamos ese rincón cuando se hace un simulacro de código rojo o red code code red code 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 este simulacro por ese hace cuando existiera una situación de lo que está decir de emergencia y cuando esto ocurre los estudiantes se hace una preparación los estudiantes se tienen que mover los estudiantes tienen que estar agachados hay una respuesta de emergencia y lo que no queremos es que las familias estén pensando que lo que esto que es lo está ocurriendo es esto cuando realmente lo que ocurre es que los estudiantes están el personal dentro del edificio y no se está dejando entrar a nadie es una situación diferente a la otra respuesta en la que ahí está otra de esta otro tipo de situación en que los estudiantes y el personal tienen que estar en otro nivel de alerta y es bueno que los padres sepan la diferencia porque con las redes sociales desde dentro de la escuela los niños o la gente empieza a compartir la noticia de una forma equivocada y luego se malinterpreta afuera y se crea un caos y los padres están pues tristes preocupados o desesperados ansiosos de la situación que está pasando por es importante tener la información correcta y llamarlos por su nombre correcto son dices ver importan vikadwen si tu situación la italia pen de instruir en star sharing information toda social media en den en family estar que tienen que encontraron en guardia para la situación en panic en willy ni tú no exacto y de terminología in its situation so they need to be familiar with this and then they will understand exactly what's going on en guay y que no los van a dejar entrar exactamente que no sé con el item getting side if there is a lockout no no one is going to get inside the building y vendo y se pariente y vendo no one es serio que hace que en las will talk to one force man en de 6 de spain y no de winnie to work with the emergency responders de working en el neyver de determine what level of threat exceso de lo del tibu acá con levo lo que si estábamos aclarando que por ejemplo cuando está este lockout o acceso bloqueado a los padres no van a tener ni no se va a permitir acceso al edificio a nadie a menos que las agencias de seguridad le den como el visto bueno o informen a la administración escolar la situación y el grado de severidad de la y el nivel de seguridad que hay afuera en lo en el entorno web when we are on lockout the inside of the school should be just in normal school y cuando estamos en acceso bloqueado o lockout dentro del edificio escolar dentro de los edificios en un día es regular desde se está siguiendo el horario regular de escolar un día normal no autorizas lo único pues que no se sale afuera para el recreo al exterior excelente en el nio del tínseo de google really like to share with those big we only have like six minutes of the show so a mind this is very important so every variable is going to have access to the capi of this new procedures and then lo que informó for any other changes en las coles y se for for the app camina a school year i i would i wouldn't say changes we're just getting better okay at the things we need to okay and and i'll give you just another example are our evacuation sites i would really encourage that all families if they do not know as their principal where their school's designated evacuation site is this year more schools started to practice any evacuation okay i know kennedy elementary they took an afternoon and by different grades and they work with the madison police department and they walked about a half a mile south of their school to a big church on buckeye road where they have set up as their evacuation site okay family leopold schools evacuation site is now saint joe's church on ironic lee a la de bar schools go to churches and for their evacuation site next bigger right the next installation or building en we trade we trade to avoid crossing busy roads okay bueno yo no diría que vamos a cambiar no vamos a hacer cambios sino que es que vamos a mejorar lo que ya tenemos y otro ejemplo que yo quisiera dar por ejemplo que le puede exhortar a las familias es que conozcan el sitio de evacuación el sitio donde los estudiantes se moverían y todo el personal en caso de que hubiera que hacer una evaluación de edificio pregúntenle a sus directores a sus directoras escolares por ejemplo yo sé que la escuela primaria kennedy dedicó una tarde en colaboración con el departamento de policía de madison hicieron un proceso muy organizado por grados y en lo que se caminaron hacia el sur media milla y entraron a la iglesia a una de las iglesias por la boca en la boca y dice que el sitio de evacuación para la escuela leopold es la iglesia san jose irónicamente los sitios de seguridad son los edificios de las iglesias pero tratamos de que cuando movilicemos los estudiantes no haya que cruzar este avenidas grandes ni habilidad muy transitadas así que eso es lo que tenemos en nuestro plan la las advice recomendación heart for parents en the new to be aware of you know by the time they have to send the kids back to school los últimos comentarios consejos de cosas que los padres tengan que tomar en cuenta y saber antes de que bueno comience el nuevo ciclo escolar 10 las las también las advice el que que va a ser ahora que quieren que por el chip of school operations si están y grita o de las tuyas y el y en brisín se tiene en su rol en que de de escuela por ejemplo en el acto y votar es mucho porque suy bueno y entonces mi comentario final será es que bueno a mi agradecimiento a karen kepler que durante estos dos años realmente ha acogido ha abrazado ha hecho suya este compromiso de con los asuntos de seguridad y protección de la escuela escolar sin el apoyo de ella y el esfuerzo que le ha dedicado a estos proyectos no hubiéramos podido realizar nada de excelente en que somos for a brittin de youtube en la zona de security en las cosas en gracias thank you muchas gracias traes un mensaje por ahí muy breve que la cámara cambiar los horarios de escuela queremos recordarles lupita a los padres que ya se les ha informado bastantes veces que el horario de entrada y salida a las escuelas va a cambiar el año que viene el año escolar entonces tienen que llamar a las escuelas específicas de sus hijos para saber exactamente a qué hora entran los niños a clase a qué hora sale para que ustedes se preparen también queríamos avisarles y recordarles a todos los padres y la comunidad de madison que durante el verano hay muchas localidades donde se va a estar ofreciendo a comida gratis para todos los niños y los adolescentes menores de 18 años esas comidas se van a servir de lunes a viernes a partir del 24 de junio y hasta el 16 de agosto en muchísimos lugares si ustedes están interesados les podríamos decir algunos claribés si tú quieres de nuestro menú el día nos lo siento pero les vamos a poder publicar después en nuestro facebook en la website mientras tanto nos tenemos que despedir gracias el próximo programa por excepción en julio comenzar a las 10 de la mañana a las 10 de julio además el próximo 18 de julio muchas gracias thank you joe gracias por escucharnos los esperamos nuevamente cada tercer jueves del mes de 9 a 11 de la mañana en su programa que pasa en nuestras escuelas sólo por la movida 1480 a él que pasa pasa que pasa que pasa que pasa en nuestras escuelas un programa del distrito escolar metropolitano de madrid